Y fue un martes que los vecinos de Talca no olvidarán, una joven de 16 años perdía la vida. Su deceso se habría producido tras haber inhalado gas butano propano en su domicilio. Digo que acompañaba a la víctima y ella refiere que habían estado consumiendo cartuchos de gas desechables y su butano con propano que habitualmente se usan en los campings, en las cocinillas y que era una práctica que la habían hecho en ocasiones anteriores y que en un momento determinado se aleja de ella a otra habitación. Tras varios minutos la testigo se acerca a la menor percatándose que ella hacía muerta. Pese a los intentos de los vecinos y del samu que llegó hasta el lugar por salvarle la vida, poco y nada se pudo hacer. Creo que se juntó con una compañera y la mamá dice, por dársela de bacán, las chiquillas empezaron a inhalar el gas. Pero eso fue todo lo que yo he conversado con la mamá. La joven fue identificada con las iniciales TFT de 16 años que incursaba tercer año medio. Cercanos a ella se encuentran sorprendidos e impactados por el hecho. Nosotros no teníamos ninguna noción de que ella pudiese estar probando, intentando. Yo creo que lamentablemente los adolescentes a veces sienten que tienen la vida asegurada. Ni alegre. Bueno, era muy inteligente. No sé, nosotros no lo explicamos por qué hizo eso. Una realidad que nos ajena, según los especialistas, esto porque el gas butano es fácil de conseguir. De hecho, se encuentra en los encendedores, en las cocinillas y en otros artículos. El gas butano se consume básicamente por vía, se inhala, está dentro del conjunto de los inhalables. Existen mucha cantidad de inhalables. Acá en la región del Maule tenemos ya, hemos tenido algunos casos de intoxicación por este tipo de gas. Como te comento, el gas butano se encuentra también en los cilindros de gas, las bombonas de gas que comúnmente se llaman. Y claro, ahí hemos tenido casos anteriores también de muerte. Las causas exactas de la muerte serán informadas por el Servicio Médico Legal, pero ya se descartó la participación de terceros. Gracias. Gracias.